Música Cuando empecé a usar el kit de Verash, sentí la piel hidratada y con mayor firmeza. Ya no soy tan joven como antes, pero me sentí más fresca, me renovó, me dio más confianza. Me sentí como era antes. Descubrí Verash en doTERRA y estoy feliz porque con la piel sensible y seca que tengo es un problema. Ahora ya estoy humectada, estoy hidratada, no importa si viajo, no importa donde vaya, lo puedo usar facilísimo, no necesito ni siquiera algodón, se siente deliciosa la piel y estoy feliz por haber encontrado Verash. Su piel puede ser su más hermoso tesoro, pero esto es si le da el cuidado adecuado. Lo nuevo en tecnología e investigación brindan por primera vez una línea de cuidado para la piel natural y efectiva. DoTERRA se enorgullece en presentar el Sistema de Cuidado para la Piel Verash. Verash es una solución natural para el cuidado de la piel hecha con saludables extractos de plantas con el poder certificado de aceites esenciales con grado de pureza terapéutica. Este increíble sistema se basa en lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecerle a su piel y consiste en Inmortel Limpiador, tonificante e Inmortel Suero Hidratante y Humectante. El Limpiador Verash es lo mejor para la rutina diaria de su piel, sacando suciedad, maquillaje e impurezas, llegando profundamente adentro de los poros para limpiar y purificar. El Efecto Limpiador se expande con aceites esenciales de naranja salvaje, melaleuca y albahaca. El Limpiador hidrata y reduce la pérdida de agua a través de la epidermis, proporcionando nutrientes y antioxidantes a su piel. Un buen tonificante es clave para cuidar su piel. Con la inclusión de aceites esenciales como el ciprés, cilantro e ylang-ylang, el tonificante Verash afirma, tonifica y suaviza su piel y reduce la presencia de poros. El refrescante sistema de rocío lo hace fácil de usar en cualquier momento del día o a cualquier hora. Inmortel es una de las más populares mezclas de aceites esenciales de doTERRA. Al combinar Inmortel con el revolucionario complejo L22, el suero hidratante Inmortel es un producto increíble. L22 es una combinación de jojoba, macadamia y éster de aceite de oliva que parecen lípidos en la piel cuando ésta logra su óptima apariencia saludable, típica de los 22 años de edad. La fusión de Inmortel y L22 estimula una apariencia juvenil con una piel luminosa. El componente final del sistema Verash es el humectante Verash. Utilizando aceites esenciales de jazmín, geranio y sándalo, el humectante nutre su piel, promueve un balance de humedad ideal y ayuda a mantener su piel hidratada durante el día. Mi preferido fue el tónico porque se me hace un producto muy acertado para mi tipo de piel. Huele rico y me encanta la sensación de los aceites esenciales doterra haciendo efecto en mi piel. A mí me encantan los productos de Verash porque son 100% naturales, libres de toxinas, de conservadores y de químicos. Los conservadores que tienen son naturales y eso hace que mi piel se sienta pura, se sienta limpia, se sienta hidratada y se vea hermosa. Me encantan. Me encanta su aroma y me encanta cómo me deja la piel muy hidratada. Pero lo que más me fascina es que es una línea universal. La pueden usar los hombres como mi esposo, que le encantó porque no le dejó ni brillosa ni grasosa la cara. Yo tengo la cara grasosa en unas partes y en otras seca. Lo que yo buscaba en un producto para la cara es que fuera completamente y 100% natural, que doterra lo está haciendo. Y no siento esa sensación ni de sequedad ni de grasa, sino siento que está todo parejo y me encanta. Entonces, siendo la piel el órgano más grande, pues el que más hay que cuidar. Y todo esto se notaba muchísimo en cómo funciona desde la primera aplicación que me hicieron. Y al seguirlo usando, bueno, son 15 minutos que me tomo de spa en mi casa y es una maravilla. De verdad me encanta cómo esos 15 minutos de spa desde mi casa me ayudan a tener mi piel hermosa y no me toma más y sí me relaja y sí me cambia muchísimo. Cuide su piel tal y como la naturaleza lo haría con la mezcla de modernos descubrimientos y remedios naturales que solo se encuentran en Verash Skin Care System. ¡Gracias!